Odilín Morel, dirigente comunitaria al ser cuestionada este jueves, descartó que movimientos populares de esta ciudad de San Francisco de Macorís hayan iniciado diálogo con las autoridades del gobierno ante la convocatoria a huelga general los días 5 y 6 de abril en esta localidad. ¿Qué están negociando con nosotros? Ahora me entero con la pregunta que tú me formulas. Es mentira, al contrario. La señora gobernadora lo que se está dando a la tarea es de decir que la huelga de nosotros es política. Que apenas a un 15 días de las elecciones nosotros estamos enarbolando demanda. Le decimos señora gobernadora, usted sufre de agnesia. Usted sabe que esas demandas las hemos enarbolado hace tiempo y ustedes son los que no han cumplido. Así que Rey, te agradezco que tú me hayas formulado esa pregunta para documentar al foro de San Francisco de Macorís. Es mentira. Nosotros sí decimos, estamos abiertos al diálogo, pero a un diálogo sincero y franco con autoridades que vengan a resolver. No como la que ellos quieren traer. Dique a Bauta Roja, al encargado de Medio Ambiente. Y esta cuestión es de Medio Ambiente. El apartado de las calles, que no es la porquería que ellos están haciendo. El hospital regional, la plaza de la cultura, el asentamiento campesino, los caminos vecinales, las escuelas, eso no es Medio Ambiente. Lo que queremos es que resuelvan la situación y que dejen de mentir a este pueblo de que están negociando con nosotros. NTN, Joanny Paulino.